Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes mi top 10 de libros de Isabel Allende. Y es que recientemente ya que terminé de haber leído Afrodita, es que me di cuenta que ya he leído a lo largo de todos estos años una gran cantidad de libros de Isabel Allende, por lo que decidí que ya era el momento de realizar este top 10, de cuáles eran los para mí, al menos los 10 mejores libros que hasta ahora he leído de Isabel Allende. Pero eso sí quisiera dejar muy en claro que en esta lista no van a venir incluidos sus más recientes libros, como por ejemplo Largo Pétalo de Mar, El Amante Japonés, Mujeres del Alma Mía, etc. Ya que esos libros ni siquiera aún los he adquirido, por lo que mucho menos tampoco los he leído. Es algo que sí pienso hacer, pero más adelante. Por lo que por mientras este top solamente se concentrará en aquellas obras que ya tienen muchos años atrás de Isabel Allende. Entonces ya sin nada más que decir, pasemos directamente a mencionarles cuáles son mis 10 favoritos. Comencemos. Y bien, en el puesto número 10 tenemos a El Cuaderno de Maya. Esta interesante historia que nos va a narrar la historia de nuestra protagonista, la cual es Maya, que por razones que vamos a ir descubriendo a través de sus propias palabras, vamos a saber por qué deja Estados Unidos, que es donde ella vive, para irse a vivir a Chiloé, que lo pronuncié bien, en Chiloé, ¿no? De qué es eso de lo que se anda escondiendo Maya y del por qué desesperadamente tiene que ir a este lugar, ¿no? Entonces, tras estas páginas, ella nos va a ir contando acerca de sus experiencias con la droga y con otras cosas que vamos a ir descubriendo, ¿no? Es una historia que a mí me gustó mucho, pero no fue del todo sorprendente, ¿no? Por eso es que la terminé posicionando en el número 10. Y bien, en el puesto número 9 tenemos a Cuentos de Eva Luna. Bien, Cuentos de Eva Luna son los cuentos que nos va a contar el personaje de Eva en la novela de Isabela Allende, que lleva el mismo nombre de Eva Luna, la cual es la mujer que tiene interminables, incontables trabajos. Una historia que tengo también reseña en mi video. Que era una mujer que le gustaba mucho. En un principio se inventaba los cuentos y ya después a lo largo de su vida comienza a escribirlos para después contarlos, ¿no? Entonces, después se hizo este libro donde Isabela Allende nos plasma todos los cuentos que escribió Eva Luna. Los cuales, por mencionar algunos, van de una señora que vende palabras, una niña y una madre que se enamoran del mismo hombre. Un hombre malvado que atesora o guarda con mucha avaricia un oro que mantiene escondido. Y que este hombre, por malicia, lleva a su casa a vivir a su amante y a su mujer que terminan volviéndose cómplices de ellas para deshacerse del hombre, bueno. Y la historia de una mujer que pasa 20 años encerrada en un sótano con tal de permanecer cerca del hombre que aman. Entonces, estos son solamente algunos que les voy a mencionar que van a encontrar en el libro de Cuentos de Eva Luna. Y que, la verdad, me gustaron mucho. O sea, me gustó incluso más que el mismo libro de Eva Luna, ¿no? Yo preferí mucho más Cuentos de Eva Luna. Y por eso es que está en el puesto número 9. Y en el puesto número 8, sí tenemos el Plan Infinito. Bien, esta historia sobre Gregory Rips. Este gringo que termina creciendo prácticamente en un barrio latino. Eso sí, antes de establecerse en este lugar que vendría siendo en California. Si es que en California nos establecen. Primero su familia, junto con su padre, recorren en una furgoneta todo el país impartiendo lo que vendría siendo la teoría del Plan Infinito. Que es una creencia que transmite el padre de Gregory, ¿no? Y del cual vamos a ir descubriendo en el libro. Es un libro que la verdad se me hizo a mí muy interesante y me gustó bastante, ¿no? Entonces, por eso es que ocupa el puesto número 8. Y bien, en el puesto número 7 tenemos a la Isla Bajo el Mar. Aquí nos van a contar la historia de Sarite Zedella. La cual es una esclava que, pues, nos va a ir contando toda lo que ha sido su vida. Y de lo que es llegar a servir a su amo, el cual es un hombre que es bastante duro. Entonces, básicamente el libro se centra mucho en eso, en todo lo que es la esclavitud. Y todo lo que sufren todas estas personas en esta isla donde son explotadas. Y dedicados única y exclusivamente a cortar caña. Entonces, es una historia bastante fuerte y entretenida. En su momento, ya van dos veces que la he leído. Entonces, es un libro que sí me ha gustado. Y por ello es que está en el puesto número 7. Así que, continuamos. Y en el puesto número 6 traigo De Amor y de Sombra. De Amor y de Sombra, una historia increíble. Creo que es de mis favoritas de Isabela Allende. Nos va a contar la historia acerca de Irene, que es una periodista. Y Francisco, que en el momento en el que se conocen, empezará a haber una química muy grande entre ellos. Pero que los llevará a conocer realmente qué es lo que está ocurriendo en ese momento en Chile. Porque ellos están en el mero momento donde ocurre el golpe militar. Entonces, ellos empezarán a investigar y se darán cuenta de que están ocurriendo muchas cosas terribles en dicho país. Y rodeados de, aparte de eso, de toda esta historia que nos van a contar de estos dos protagonistas. El libro en sí es espectacular y, al menos a mí, me gustó muchísimo. Y por eso es que está en el puesto número 6. Continuamos. Y en el puesto número 5 traigo para ustedes Retrato en Sepia. Bien, Retrato en Sepia básicamente es la continuación de otra de las novelas de Isabela Allende. El cual tiene el título de Hija de la Fortuna. Aquí vamos a ver la que viene siendo la nieta de la protagonista del libro de Hija de la Fortuna. Y es básicamente para resolver todos esos hoyos que quedó pendiente en esa novela. Pero eso no quiere decir que el libro sea un libro que nada más se hizo. Porque sí, no. Es una historia fascinante que a mí me gustó bastante. Entonces, además, la protagonista se llama Aurora del Valle. Y viene siendo una antepasada de todos estos personajes que vamos a conocer en la Casa de los Espíritus. De esta manera es como se conectan estas tres novelas. Pero es algo que más adelante o después platicaré con ustedes. Entonces, en este caso, por eso tenemos en el puesto número 5 a Retrato en Sepia. Y bien, ahora en el puesto número 4 tenemos a Hija de la Fortuna, como les acabo de decir. Bien, en Hija de la Fortuna que vamos a ver, vamos a conocer la historia de que es esta Elisa Sommer. La cual es una chilena que decide ir a buscar a su amante. El cual, todo ocurre en el año de 1848. Que ella decide ir a buscarlo porque es en el momento en el que en California está la locura de Lord. Entonces, el novio de Elisa decide ir a California para también él hacerse de su fortuna. Pero que en el pasar del tiempo, Elisa no sabe nada de él. Y decide ella solita embarcarse en esa misión de ir a buscarlo. Y así es como, haciéndose pasar por un hombre. La vamos a ver que recorre esa distancia hasta llegar a California. Y es donde comenzará toda su aventura. Por eso les decía que en Retrato en Sepia es la continuación. Es básicamente la continuación de Hija de la Fortuna. Porque todo lo que vamos a ver en esta historia, pues, sigue en Retrato en Sepia, ¿no? Pero pues, en este caso, Hija de la Fortuna es un libro que al menos a mí me gustó demasiado, ¿no? Y aquí también vamos a ver, como les dije, son antepasados de personajes que vamos a ver en La Casa de los Espíritus. Y ahora en el puesto número 3 traigo La Casa de los Espíritus. Que era el que les estaba comentando. Y bien, la historia de La Casa de los Espíritus nos va a contar la historia de tres generaciones. Que vendría siendo Clara, Blanca y Alba, ¿no? Cual es una historia fascinante que a mí me encantó. Incluso la película también me gusta mucho. Hasta me había olvidado comentarles que en el caso de Amor y de Sombras. También hay una versión en película. Pero simplemente no me gustó. No me gustó para nada la película. Me aburrió muchísimo. Ni siquiera terminé de ver. En el caso de La Casa de los Espíritus es una película que a mí me gusta muchísimo. Y ya ni decir de el libro, ¿no? Entonces, La Casa de los Espíritus, retrato en sepia, hija de la fortuna. Vienen siendo como la trilogía involuntaria de Isabella Allende. Porque nos van a contar acerca de toda esta familia, ¿no? Y los antepasados de la familia que vamos a conocer en La Casa de los Espíritus. Entonces, es una historia que si las leen las tres, una tras otra, van a extender esta historia de esta familia. Que es una historia increíble, ¿no? Entonces, por eso es que tengo La Casa de los Espíritus en el puesto número 3. Con referente a la trilogía involuntaria de Isabella Allende, estoy hoy tentándome a volver a leer los tres libros. En dado caso de que me vea que las personas me animan y me digan que quieran tener reseña acerca de esta saga literaria. Es como me animaría a leerla y hacerles una reseña extensa hablando acerca de estos tres libros. Porque créanme que hay mucho para hablar cuando hablamos de La Casa de los Espíritus, retrato en sepia e hija de la fortuna. Entonces, es algo que me estoy planteando. Porque también ya he visto esos antiguos videos donde daba las reseñas de estos tres libros. Y la verdad, sí, como eran mis primeros videos, ni siquiera tienen buen audio, se ven todos pixeleados. Entonces, si tienen sus detalles y si veo que realmente son de interés, creo que sí me plantearía la idea de volver a leerlos para traerles ahora sí bien y mejor la reseña de estos tres libros que son magníficos. Y en el puesto número 2, ya casi para llegar al final, traigo para ustedes Inés del Alma Mía. Y es que como no me va a gustar esta historia, yo creo que es el libro de Isabel Allende que ya he leído como cuatro veces. Es el libro que más he leído del que he hecho, tuve que hacer dos videos de este libro. Uno hace muchos años y otro para como que la continuación de lo que estaba contando acerca de este libro porque tenía muchas visitas. Entonces, es un libro que he visto que a muchas personas en Chile les ponen como parte de sus materias para que lo lean. Y la verdad, qué afortunados son porque la verdad es un libro que a mí me gusta muchísimo. Es un libro que la verdad me gusta mucho. Esta historia de Inés que termina yéndose del viejo mundo para llegar al nuevo mundo. Con la excusa de ella de buscar a su marido cuando realmente lo que ella quería era ser libre. Y termina llegando a este mundo para convertirse en toda una conquistadora junto con Pedro de Valdivia. Y toda esta fascinante historia que vemos aquí. Es un libro que la verdad es histórico, pero la forma en como está narrado por Isabel Allende es mágico. Entonces, es un libro que la verdad a mí me fascina muchísimo. Y es un libro que creo que hasta volvería a leer porque es un libro que me gusta mucho. Y es el que más he leído de Isabel Allende porque la verdad me encanta. Y por eso es que está en el puesto número 2. Y ya para terminar en el puesto número 1 tengo para ustedes Paula. Paula, este conmovedor relato, bueno no es relato, es una como vivencias, reflexiones de la autora. Es una historia tan triste y conmovedora que es imposible no amarla, entristecerte, llorar con ella. Es lo que Isabel Allende va experimentando mientras su hija Paula va muriendo poco a poco. Y es que la hija de Isabel Allende lamentablemente empieza a sufrir. Parece que entra en coma y de ahí no logra salir del coma. Entonces, ella permanece a su lado sufriendo, llorando, hablándole a su hija, contándole cosas. Entonces, en este libro nos va a ir contando Isabel Allende toda la experiencia que fue para ella. El ver a su hija así, el marido de Paula como estaba. El contarnos también otras anécdotas acerca de su hija, de su niñez, de la niñez de su otro hijo. Entonces, es un libro increíblemente conmovedor y el desenlace te deja con un nudo en la garganta inmenso. Es un libro con el que es inevitable que no se te salgan las lágrimas cuando lo terminas. O sea, es un libro que a mí me encantó a pesar de que no es una novela, o sea, no es una historia. El simple hecho de leer estas palabras de Isabel Allende desahogándose por esa pérdida y ese dolor. Porque, pues, básicamente eso del libro nos va contando, en el libro comienza contándonos la enfermedad de Paula. De que está enferma, lo que para ella es verla así y termina el libro con su muerte. Entonces, imagínense lo que es leer eso, ¿no? Y no hay ningún spoiler porque, pues, todos que sabemos que conocemos a Isabel Allende sabemos que, lamentablemente, su hija Paula murió hace muchos años, ¿no? Entonces, es un libro súper conmovedor y que yo amé de principio a fin y del cual es mi favorito. Y que siempre va a estar en el primer puesto de todos los libros que he leído hasta ahora de Isabel Allende, ¿no? Y Paula, por eso, se queda en el número uno. Y, pues, bueno, ese es mi top 10 de todos estos libros de Isabel Allende. Más adelante, estoy seguro que seguiré leyendo de esta autora. Me faltan muchos libros por leer. He leído otros que no entraron en esta categoría. Que más adelante pienso publicarlos como los que menos me han gustado. Porque sí he leído más libros de Isabel Allende como esta de La Ciudad de las Bestias. Este es La Suma de los Días. Y otros libros que tiene Mi País Inventado. Entonces, sí he leído más libros, pero no fueron tanto de mi agrado. Y entonces, por eso, yo creo que los voy a dejar para otro video. Pero también espero, por lo mismo, volver a leer más de esta autora. Y sobre todo, los más recientes. En este caso, con Afrodita, terminé de leer los libros más antiguos que tiene Isabel Allende. Entonces, ya ahora me toca ponerme las pilas y empezar a leer los que más recientemente ha publicado. Y es una tarea en la que pienso ponerme en ello. Y pues bueno, eso sería todo por ahora. Espero les haya gustado este top 10. Y los veo para la próxima con una reseña o un video especial como este. O reseña en 5, que es mi nueva sección. Entonces, cuídense hasta la próxima. Y chao. ¡Gracias! ¡Gracias!